Paso la 116, yo siento que el carro me coletea, yo vengo un poco distraído, me asara uno, y entonces él me contaba, me decía, ¿qué pasó? ¿qué le pasó a Esteban? Dios mío, porque fueron segundos. No me acuerdo que ellos entraron y estaban en una camilla y apenas abren como la cortina, Baroni y Villamizar hicieron como, uy, guira, ni fue pucha. Y yo estaba así y yo pues dije, uy, estoy vuelto a nada, estoy vuelto a nada con esa cara que hicieron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Flaco Solórzano, que chévere verlos por acá. Les cuento que la novela, o la tenenovela, como se llamaba en esa época, más exitosa en la que yo participé fue Pedro el Escamoso. Eso sí, no hay nada que hacer. Han habido producciones, afortunadamente que he participado, que le ha ido muy bien con el rating y todas esas cosas, pero fue Pedro el Escamoso un batatazo impresionante. Estaba comenzando el canal Caracol, estamos hablando del 2001, era como la primera producción que tenía el canal Caracol. Y le pasó más o menos lo mismo que a Betty la Fea, ¿sabes? O sea, Betty la Fea ya venía años antes, como el año anterior, más o menos dos años antes, con el canal RCN. Y fue un batatazo, pues, creo que ha sido la novela más exitosa en toda la historia de Colombia. No hay nada que hacer. Y luego puede ser del Escamoso, pelearán otras ahí, pero de Caracol fue un batatazo enorme. Y las dos tuvieron el mismo problema, o sea, Betty la Fea, la protagonista era una mujer fea, cuando siempre las de novelas eran de mujeres bonitas, ¿sí? Y entonces todos los directivos de RCN dijeron, no, pues, como era Gaitán, pues, hagámosle. Y la sacaron del estadio. Y en este caso acá, la dupla, los escritores eran Dago García y Felipe Saramanga. Y ellos plantean un protagonista, pues, Miguel Baroni, que era un protagonista guapo, que ya venía haciendo todos sus roles en la telenovela clásica, pues, del galán, un tipo así apuesto, y que a las mujeres les gustaba. Y aquí lo iban a afear, lo iban a colocar con unas mechas, la mecha de ñero, papá. La mecha ñerífera. Y esas mechas fueron todo. O sea, el Escamoso sin esas mechas no era el Escamoso. Entonces yo tuve la fortuna de haber participado ahí en esa novela. No fue una de mis primeras novelas. Yo comencé mi carrera en 1990 con otra gran novela, bellísima, bellísima, que se llamaba Música Maestro, una novela de la costa, que giraba alrededor de una orquesta de porros, Los Diablos del Caribe, dirigidos por el maestro Atilano González, pues, que era pacheco. Y también fui muy exitosa, pero no como diodo de fuerte Pedro el Escamoso. Sobre todo porque Pedro el Escamoso comenzó a abrir la puerta hacia el canal latino de los Estados Unidos. Es cuando Telemundo como que dice, uy, ¿qué pasa por allá? Y compra toda la novela Pedro el Escamoso. Y arrancó, pues, ese éxito. Después de esa novela, Música Maestro, vinieron 10 años. Eso fue en 1990 y Pedro fue en el 2001. O sea, ya yo llevaba 10 años trabajando. Había tenido unos éxitos por ahí, personales interesantes. Hubo una novela que se llamó La Vía Secreta de Ariano Espeleta. Pina, ahí comencé como a figurar un poco. Después vino una con el mismo personaje. Era un personaje muy parecido que se llamó Solo una Mujer, que la protagonizaba Bina Ruiz y Marcelo Cesar. Y ahí, pim, más fuerte. Y después vino una que fue gran éxito donde yo estuve, que fue Perro Amor. Que fue otra novela muy exitosa, protagonizada por Julián Arango. Sí, estaba, pues, en María Orozco, antesito de ser Betty la Fea. ¿Se acuerdan de ese estrellito que decía, yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera que me importa si no era lo que esperaban de mí? Ese era Perro Amor. ¿Ves? Llega Perro el escamoso. Entonces, al principio, pues, no había como mucha expectativa. Los grandes éxitos siempre salen cuando no hay una gran expectativa. Cuando todo mundo comienza a creer que la novela va a ser tremenda, que eso va a ser lo mejor, lo último escrito, casi siempre fracasa. No sé, hay una cosa que es como en la vida. Es una cuestión como de humildad, creo yo, ¿saben? Y bueno, llegó el escamoso. Y lo mejor que tenía el escamoso es que éramos un combo amigos. No, pues, o sea, unos más llaves que otros, pero entre todos conocidos. ¿Me entienden ustedes? Mis amigos bien cercanos eran Álvaro Bayona, ¿me entienden? Era Juan Carlos Arango, Juancho Arango. Sí, eran como mis, mis, mi gente más cercana. A Lina Lozano, pues, nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Fernando Arévalo, Jairo Camargo, ¿sí? Andrea Guzmán, Marcela García Sábal, pues, en ese momento era Marcela García Sábal, no era Mariamar. Marcela, pues, nos conocimos en ese momento. Y, bueno, eran como de amigos, entonces nos entendíamos muy bien, era muy chévere. Pero esa novela, o esa telenovela, porque realmente se le decían telenovelas, para mí tuvo una anécdota muy, muy fregada, ¿sabe? Complicada un poco, complicada. Ya uno, pues, lo ve en el pasado, como que uno mira así por el retrovisor y dice, de la que me salvia. Póngale cuidado. Comenzamos a grabar, sí, comenzamos a grabar. Y al principio de la novela, digamos, estaba Pedro, que era el protagonista, sí, Baroni. Y estábamos los amigos de él, en la misma empresa. Estaba Juancho Arango, que era el conductor de un camión. Y estaba yo, que era Rencillo, que era el conductor del presidente o el antagónico, pues, que iba a tener la historia. Y grabábamos bastante, afortunadamente, ya verán, sí, eso nos encerramos ahí en los parqueaderos de la Universidad de La Salle, donde supuestamente eran los parqueaderos de la oficina. Y eso grabábamos y grabábamos y grabábamos. En esa época se grababan 20, 25 escenas diarias, y hágale, ¿no? Y teníamos bastante adelantado. Bueno, la novela comienza, y desde el segundo o tercer día, ¡pah! Eso pegó durísimo, y dijimos, ¡uy! Rating, ¿sí? Porque, mire, la primera semana, en esa época, alguna semana es de fin día. La semana le decía a usted, si iba a ser un éxito o no iba a ser un éxito. O sea, si le iba a ir bien el éxito, pues, pero que si le iba a ir bien. Y eso comenzó a marcar enormemente. Para esos días, yo también estaba en una obra de teatro que se llamaba Un nudo en la garganta. Ahí estábamos, el Quim Díaz, Álvaro Bayona, dirigidos por César Banegas, y estaba yo. Una obra de teatro bien particular, no era un teatro tan realista, un teatro más bien como, digamos, a humor negro, con algo farsesco, ¿me entiendes? Y nos presentábamos ahí con subsidios. Un día salimos, salimos de función, y Luis Felipe Salamaca, uno de los escritores del escamoso, estaba cumpliendo años. Y nos fuimos entonces, después de que salimos de ahí, a celebrar en Usaquín. Entonces, yo me fui, yo me fui pues de mi carro, el barbaño se fue de su carro. Los dos vivíamos más o menos cerca. Entonces, estábamos incluso en época de zanahoria. Eso fue el primer gobierno de Mocos, de Mocos, y él puso una ley zanahoria, doce y media, cancelaban todos los bares. Ustedes, eso en época había fregada. Eso a las doce, o faltando un cuarto para las doce, pasaban la cuenta. Y adiós sus pastores, pues, cada uno para su casa. Estábamos en esas, nos sacan, y a las doce y media, pues, arrancamos. Entonces, veníamos, para los que conocen, pues, en Bogotá veníamos por la séptima, hicimos la U ahí en la Santa Fe, íbamos de sur, de norte a sur. Entonces, yo arranqué y atrás venía Bayona. Eso ha sido un misterio muy grande. Yo no sé qué pasó, ¿sí? Yo paso la 116, yo siento que el carro me coletea, ¿no? Yo vengo un poco distraído, me, 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 sí, se asara uno. Yo meto el freno, y cuando meto el freno, pues, ya más o menos uno a 70 kilómetros. El carro comienza a hacer, y la vaina, y la vaina, me pegan un andén y, ¡pum! Contra un árbol ahí del edificio que acababan de, el Ram Ambrow Bank, si no han visto ahí en toda la esquina de la séptima con 116. Quedó estrellado ahí contra un árbol, pero estrellado, estrellado, pues, yo no me acuerdo, yo perdí conciencia. Afortunadamente, Álvaro Bayona viene detrás. Y entonces, él me contaba, me decía, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este, man, Dios mío? Porque fueron segundos. O sea, imagínense usted, adelante usted va un carro, y de pronto, ¡pum!, ¡pum!, y ya, está estrellado, vuelto, nada. Bueno, entonces, se bajó, incluso llegaron todos los taxistas, como el carro había quedado así, ¿se me entienden? O sea, no quedó, quedó medio volteado porque lo paró el árbol. Pues, al interior, yo estaba de cabezas. Yo me acuerdo que sentí un dolor enorme y yo gritaba que me sacaran, y los taxistas querían voltear el carro así. Si lo hubieran hecho, hubiera sido la embargada. Creo que por las cervicales y esas vainas que no, eso no se debe hacer. Ojo, ¿no? Cuando un carro esté volteado, esperen que llegue los paramédicos, Cruz Roja, los bomberos, que saben de eso. Los tres que dije, llegaron, paramédicos, bomberos y Cruz Roja. Porque el carro quedó tan, fue tanto el golpe que no lo podían ir las puertas. Hubo que partirlo por la mitad. Entonces, Bayona, pues, alcanzó a llamar a Enrique Carriazo, pues, siempre hemos sido como en el combo. Enrique llegó, pues, allá a ayudarlo. Llegó también Juan Carlos Vázquez, que ahorita es un director muy reconocido ahí en Caracol y en Colombia. Bueno, yo no me acuerdo, yo estaba privado, pues, o, en fin. Y, pues, hombre, yo estaba tomando. Yo estaba tomando, no lo borracho, pero estaba tomando. Y es muy posible que si no hubiera estado tomando, pues, no me hubiera pasado el accidente. No fue una imprudencia mía de haberme pasado de velocidad. La imprudencia fue haber estado tomando. Parece que la llanta de atrás estalló, y eso fue lo que hizo tambalear el carro. El vuelto fue que me pegué una estrellada larga, tremenda. Por aquí, si ustedes alcanzan a ver, por aquí. No sé si todavía se ve bien ahí, si se ve bien. Ahí había un golpe tremendo, ¿sí? Pero, miren, con esa vaina, con esa volteada, con todo, era posible. Yo vi dos metros y estaba en un Cherolestín, que eso pues es chiquitico para uno. Yo no sé por qué no me pasó nada, ¿sabes? No sé por qué no me pasó nada. O sea, se me quebró el brazo, ¿sí? Se quebró este brazo bastante fuerte, el húmero. El cuento fue que, pucha, y la novela. ¿Y la novela qué? Yo creo que ya estábamos más o menos como, no sé si habíamos completado el mes, ¿sí? Yo creo que si habíamos completado el mes. Ya la novela era un éxito, ¿me entiendes? Ya la novela era una cosa así impresionante. Y, pucha, y entonces llegaron a la clínica, llegó el director, que era Juan Carlos Villamizar, habíamos dos directores, Diego Mejía y llegó Miguel Baroni. Y llegaron tempranito, porque ese día pues teníamos grabación. Yo me acuerdo que ellos entraron y estaban en una camilla, y apenas abren como la cortina, Baroni y Villamizar hicieron como, y yo estaba así, y yo pues dije, uy, estoy vuelto a nada. Estoy vuelto a nada con esa cara que hicieron. Entonces me decían que no podía mover el brazo, que el brazo lo iba a perder para siempre. Llegó pues Dabo García, que era pues el libretista con Felipe, y me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, hermano, me dicen que me quede quieto dos meses, por favor, no van a sacar, no van a sacar de la novela. Y de buenas personas y de bacanes, aguantaron, ¿se me entiende? Aguantaron, aguantaron dos meses. Teníamos tanto material grabado que yo pude estar en recuperación dos meses. Y entonces yo tenía un cuello ortopédico por el cuento de las cervicales. A los dos meses me llama Dabo y me dice, Dios flaco, ¿qué hacemos, hermano? No podemos esperar más, ya toca grabar en tres días. Entonces me voy para donde el médico y le digo, hermano, tengo que grabar, ¿me puedo quitar el cuello ortopédico? Me dijo, no, no puede quitar el cuello ortopédico. Yo le dije que eran tres meses. Yo, compa, yo necesito trabajar y tengo familia. Yo, bueno, bajo mi responsabilidad, usted no hace, usted verá. ¿Qué hice yo? Y yo le dijeron, no, pues que me lo quitara y apenas terminara que me volviera a poner. Llegamos a una escena, sí, era con el argentino, ¿me entienden? Yo ahí en el carro y dieron cinco, cuatro y yo me quité el coso este. Me quedé así quieto, afortunadamente, quería decir, sí, señor. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, señor, no sé qué. Ok, ajá, y sí, en fin. ¡Corten! Y me ponía ese cuello. Y así estuve trabajando, y usted como quince días, quitándome y poniéndome el cuello. Y el brazo partido, el brazo duró fregado como cuatro meses. Como cuatro meses, porque cuando hay una posibilidad de pega, sí, que puede pegar, entonces no le hacen nada, no, 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 no hacen operación, esperan que el hueso vaya pesando. Yo estaba entablillado, no he enyesado. Eso nunca pegó. Tres meses y eso nunca pegó. Entonces les tocó hacer la operación. Entonces, los primeros casi que seis, siete meses del escamoso, yo estuve fregado del cuello, grabando así y aquí con eso. Yo me pegué una enflaquecida. Si ustedes ven el escamoso al principio, pues yo era flaquito, pero era ahí, todo pispireto. Entonces, cuando empezó, yo tenía ahí mi pintica. Cuando estábamos en cuartos y como yo estaba como así, hermanos, los hombros se subieron. Pero lo logré. Logré después de ese así de tan berraco. Logré, estuve en la novela, estuve en los dos años, pero la novela duró como dos años más o menos. Eso fue larguísimo. Tuvo un spin-off, o sea, tuvo algo que entraba y sale, como un producto que sale de la misma novela. Vino otro argentino después, mejor dicho. Ahí tuvimos trabajo como dos años. Eso les quería contar. Una anécdota de Pedro Escamoso. El accidente más duro que he tenido en mi vida fue comenzando la novela de Pedro Escamoso. Y eso sí, yo me quedé calladito. Muy poca gente se enteró. Entonces les debo esa tremenda anécdota. Y ya saben, pueden suscribirse al canal. Estoy cada tres, cuatro días mandando contenidos. Y estoy comenzando a inventar otro tipo de contenidos para que se den cuenta. Ahorita en Semana Santa voy a trabajar a Mr. Egg, el mejor cocinero americano que ha llegado acá para enseñarse a preparar huevos de diferente manera. Mr. Egg, muy pronto con ustedes aquí en el canal de Flaco Dolor Sano. No se lo vayan a perder. Nos vemos. Que sean felices. El Flaco les dice. Chao. 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 Chao.